Hola, soy Josh McDowell. Gracias por la oportunidad de venir a tu país para compartir el seminario La Verdad Desnuda sobre el Sexo, el Amor y las Relaciones. Este seminario es para los libres. Gracias por la oportunidad que yo voy a tener para venir a tu país. Gracias por ver el video.